Hay un viejo adagio que reza que la lengua es el castigo del cuerpo. No podemos sustraer a la casta política dominicana de dicho adagio. Señores, ustedes saben que se ha dicho que el gobierno está en compra de funcionarios de la oposición. Entiéndase, diputados, senadores, regidores, alcaldes, en fin. Es algo típico, hay que decirlo. Lo hizo en su momento, o se hizo en su momento en el gobierno de Hipólito. Se hizo en su momento en los gobiernos de Leonel, en los de Danilo Medina. Así que eso que dice Danilo, que el que se vende no sirve para nadie. A Danilo hay que recordarle a cuántos dirigentes del PRD-PRM, él, al son de papeletazo, hizo que se pasaran a las filas del PLD. Pero, caramba, Danilo, con tal de quedar como el superhéroe, con la capa, él decidió olvidar eso. A sabiendas de que hoy día a quien le están comprando gente es a él. Ahora bien, de admitir eso a no solo revelar a son de que, sino con que, ya eso es, ese es otro tema. Aunque siga siendo el mismo tópico. Charlie Mariotti ha dicho que están comprando, oigan esto, que están comprando dirigentes femeninas del PLD. Son de flores y chocolates. Es evidente que él no está diciendo que las están comprando con golosinas. Él, lo que está enviando con esto es un metamensaje. Él, lo que está diciendo es que los que se están vendiendo, se están vendiendo por muy bajo precio. Ese es el mensaje detrás de la aparente burla de Charlie Mariotti. Que lo que busca es, en buen dominicano, hay una frase que, aquerosear. Y me disculpan, ¿eh? Aquerosear a los traidores. Pero al mismo tiempo llamándole tacaño al gobierno. Eso es lo que hay detrás de estas declaraciones. Que sin ser producto artístico, nos invita a reflexionar y a preguntarse uno, ¿pero qué fue lo que en verdad quiso decir? Porque sabemos que no es chocolate que le están mandando, como dice él. Ni flores. No, señores. Lo que está diciendo es que al gobierno le están saliendo barato. Que le están saliendo barato la gente que se vende. Y a partir de ahí uno podría especular. ¿Con qué? Bueno, si él dice que están saliendo barato, pudiera ser esto un intento de manipulación fracasado de Charlie Mariotti para que la vergüenza actúe como freno de cara a los que se están por ir. Porque no se quieren ir con el estigma de que los compraron a bajo precio. De que ellos valían dos pesos. Y usted dirá, anéutico, pero no es verdad que eso va a funcionar. Sí puede funcionar. Porque nadie en política quiere que le pongan un precio mínimo. Nadie en política quiere que cuando se hable de su nombre, el cálculo que se haga sea ínfimo. Si en política queda como precedente o perpetuado la idea de que si se hace tal cosa en X contexto, esto le baja el peso y el valor a una figura pública. En efecto, esto puede, puede funcionar como una especie de barrera. Claro, esto último lo estoy aportando yo a modo de conjetura. ¿De por qué Charlie Mariotti quiere insinuar ahora que el gobierno está pagando poco y lo que se va se están yendo por chocolate, o sea, por tres pesos? Bueno, la única explicación que me cabe a mí en mi cabeza es que es lo que quiere es crear la idea, la narrativa de que se están vendiendo por poco. Y nadie querrá irse de ese partido con una acción que tire por el suelo su valor en el mercado político. Oiga bien, su valor en el mercado político. Porque todos saben que lo tienen. Bien, yo creo que es por ahí que va el asunto de esta revelación de Charlie Mariotti, que más que revelación es una confirmación. Se está comprando gente del partido opositor. Pero así como le hago la crítica al PLD y a Charlie Mariotti, también tengo que hacérsela al PRM. Y más en concreto a quien está en el Palacio ahora mismo, a Luisa Bienader. A ver, hasta qué punto se puede hablar de cambio cuando esa gente que se está comprando del PLD aspira a su reelección si está en un cargo electivo o si se trata de un simple dirigente, aspira a llegar al gobierno, a que lo toman en cuenta. Entonces, yo me pregunto, si es así el asunto, si esa es la jugada, entonces, ¿dónde está el cambio? Pero no lo veo. Si usted va a traer figuras de la oposición que hasta hace poco estaban en el gobierno y les va a dar cabida en su gobierno, ¿dónde está el cambio? No hay que ser un Tesla, no hay que ser un John von Neumann para llegar a hacerse esa pregunta. Eso es lo que tiene que ver con el oficialismo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con Charlie Mariotti, bueno, lo que él busca, insinuando eso, es que se están vendiendo por poco, por pocos pesos, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto, porque sí, vienen más gente del PLD y la fuerza del pueblo hacia el poder, hacia el PRM. Recuerden lo que les dije, la reelección nunca se va, se va motón, como dicen, en ese sentido. Tiene que llevarse sí o sí gente de los demás partidos del sistema, en especial, si se trata de las dos principales fuerzas opositoras. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana, ahora dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, era un cuidador de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala 4, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD, será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando, que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Pero es que es verdad que es una víctima. Fue a mí que él me hizo el comentario de decirle miserable y gusano al otro. Fue a mí que me lo hizo, él lo oyó porque estaba ahí al lado. Eso es lo que dice ella. Entonces el tipo le dice miserable, le dice gusano y luego le entra trompá. Cuando el tipo se encojona porque dijo miserable y gusano. Y el tipo me hizo, buscó su pistola y le dio un tiro en un pie. No, tú no estás mezclando dos historias. ¿Cómo que le entró a trompá y después el hombre fue a buscar la pistola? Sí, fue así. El relato de la señora fue así. Entonces, yo digo, yo digo, a él le salió poco. El tipo provocó. El tipo es un atrevido y un abusador, provocador. Porque tú te estás buscando eso. Yo no justifico la violencia, no justifico que el tipo disparara. Es un exceso. Coño, pero yo entiendo al señor militar. No es verdad que tú siendo militar y eso pasa con los policías. No, que los policías de un abusador hacen un tiro, bacano. Pero si hay un policía y usted lo ve al mago y usted le vuelve arriba y dice, a mí no me importa que usted al mago le doy una galleta. ¿Qué tú esperas que él haga? Que suelte la policía en la pistola y la guardia y le diera a tomar acá contigo. Te vas a doplomazo. Ese cubano, el de la otra vez, en el Estados Unidos estuviera muerto. Ese aquí, dichoso que le tocó a ese señor, ese policía, en esa fila. Cualquier otro policía estuviera muerto, estuvieran velando hoy. Por freco, porque es un freco. No justificó la violencia, es un exceso. Debe manejarse de otra forma. Pero también, también, los dominganos tenemos que entender y aprender que no podemos estar en las calles provocando situaciones como esta. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí es que yo voy. El tipo está vivo. No sé qué va a pasar con el señor, con el policía. Si lo van a meter un mes preso, si lo van a degradar. No sé lo que va a pasar. ¿Un mes preso? ¿Sabe qué es lo que estilan en la investigación como castigo por usar su arma de reglamento? Si era de reglamento, es que lo atrancan y después lo someten. Sí, lo atrancan, lo someten. Una medida disciplinaria y después viene lo penal y el asunto. O le dan de baja. O le dan de baja. Habría que ver qué procedería con él a raíz de eso. Porque, repito, es un exceso de él haberle disparado. Porque él, evidentemente, salió a buscar el arma. Y ahí está el fallo. Porque si hubiese tenido el arma encima de un principio, fue en el momento, en la reacción. Pero si tú estabas ahí desarmado, va a estar trompa. Cuando viene, mira que ver, yo no he visto físicamente a los dos. Porque se estila que los más bocones, los más guapos, los más comés hombres en las calles son estos hombres grandotes. Cuando venga uno más flaquito o mayor de edad o más débil, se lo quieren comer con yuca. Y por eso tú ves que esos débiles agarran, cogen un arma cortopunzante o un arma de fuego, ¿verdad? O un bat y le dan un fotógrafo. Que en cierta medida ocurrió con el caso Duncan y el señor Albuquerque Comprez. Sí, claro, claro. Que Comprez, aunque no es un tipo delgadito, pero no era de la envergadura de Duncan que abusó. Y un señor mayor. Un señor mayor abusó de él. Que se vea el reflejo de Duncan que él tuviera ya con él. Exactamente. Y Comprevino, que lo que tú dices no se justifica, pero es una barbaridad. Yo creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles, man. a nivel de la violencia en la calle. Cómo manejamos, cómo nos relacionamos, cómo, eso mismo, cómo nos relacionamos los dominicanos, sobre todo los citadinos. Porque yo no, de verdad, cada día ocurren este tipo de cosas. Cada día ocurren los insultos. Cada día te dicen un... Y yo no digo que no hay razones. Claro que hay razones. Están los carros públicos que uno sabe cómo se manejan. Están los guagüeros que uno sabe cómo son. Pero también hay un tema de anomia. Y eso tiene que ver con las autoridades. A los guagüeros hay que meter los procesos. A los guagüeros. Es un universo de los guagüeros. Hay que ponerle coto. Todos los adictos, todos. La mayoría. Todos, hermanos. No hay uno que maneje guagua. Entonces, en esta anomia, claro que está nadando la ciudadanía. Yo, de verdad, no sé cómo buscar... Yo no sé cómo es que se va a encontrar la solución a esa vaina, men. Yo no veo solución a corto plazo. De que la ciudadanía, sí. De que la ciudadanía no tenga esos brotes de violencia que vemos a diario. Porque es a diario. Y uno potencialmente va a tener un problema. Falta de educación. Por un roce. Exacto. Pero ese es el problema. Es el gran problema. Son generaciones y generaciones que crecen sin educación. No, yo lo que sé es que ese man nunca dice que usaron a nadie ese. A partir de ahora. Ni discuten una fila más. También yo creo que los dueños de establecimientos deberían tomar medidas más inteligentes. ¿Cómo que, por ejemplo? Ese restaurante siempre vive lleno de gente, ¿verdad? Bien. Reventado. Pero ponen... O sea, no hay condiciones como... La gente haciendo fila. Es un espacio como muy reducido. No, mi hermano. El ambiente... Tú tienes gente que tiene hambre. Que va a comer a las 12 el día que tiene hambre. Aparentemente, o a ellos le hace falta más personal. No, mi hermano. O le hace falta que la gente esté en espera un poco más cómoda. O sea, crear un ambiente donde... Hicieron un espacio afuera, Maracayo. ¿Afuera? Sí, sí. Hay dos espacios. Hay espacio afuera y adentro. El tipo es un imprudente. Oye, adentro está la vitrina que tú vas a pedir, paga y te sientas. Yo iba mucho. No, tú tienes un tiempo. Desde la pandemia estaba así. Y fue por eso mismo. Entonces le pusieron otro stand fuera. Por lo menos de la pandemia. Que están las mesas ahí mismo. Y tú tienes dos opciones. Tú te puedes sentar y hay camareros que te toman la comanda y van y te llevan. Si tú no quieres hacerlo así, porque hay mucha variedad, tú haces tu fila, pides. Y después... Oye, es lo que ellos hacen. Después que tú pides, te dan tu número. Vaya y ciense, se lo llevamos. Ah, bueno. Cuando yo iba a la fila, llegaba hasta la cena y hasta el sol cogía uno. Bueno, yo todas las veces que yo he ido ahí he ordenado en la mesa. Sí. Y no es de ahora, de antes de la pandemia. Hace mucho tiempo. Yo dije que por lo menos. Oye, y relativamente no dura mucho para el tipo de gente ahí. Porque a las 12 de mayo, eso llena cantidad, maracayo, porque mucha variedad. Y tener la opción, oye, tú pides y lo esperas y lo pagas. Y baratos. Tú pides y te sientas y te lo llevan. Tú te sientas y ordenas. O sea, hay mucha... Ahí yo te doy el mano billar. Ellos tienen un esfuerzo y un personal preparado para atenderte lo más rápido posible. Dentro de la demanda. Sí. Pero si te van quemando a mi gente junta, no hay forma. Entonces tú te vas a otro sitio. Exacto. Bueno, no obligado está ahí. Es lo que yo he hecho. Bueno, señores. Esto es La Quinta Pata. Esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Deilo Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Resorte Media